¡Muy buenas, nintenderos! Hoy queremos rendir una pequeña celebración a la última consola de Nintendo en llegar al mercado, Nintendo Switch. Esta plataforma, además de habernos dejado un montón de juegos en su primer año de vida, también ha traído consigo un nuevo concepto, jugando cuando queramos, donde queramos y con quien queramos, haciendo alusión a su portabilidad, capacidades híbridas y multijugador respectivamente. Y ahora empieza la carrera de fondo y llegado el primer año de la consola, queremos hacer un repaso a su trayectoria desde su presentación. Nintendo rompió con su anterior tipo de publicidad al ritmo de jajaja de White Denim en octubre de 2016, presentando con un pequeño teaser a Nintendo Switch, su nueva consola y su revolucionario concepto. Poder jugar tanto en el televisor como fuera de casa con un mismo dispositivo. Tuvimos que esperar hasta enero para poder conocer más detalles de la consola, con una gigantesca presentación a nivel mundial y sus primeros juegos. Aquí vimos por primera vez ARS, Splatoon 2 o Xenoblade Chronicles 2, entre otros. Y conocimos el nombre de la nueva aventura de Mario, Super Mario Odyssey. Su interés creció enormemente a partir de este momento, con un lanzamiento programado para el 3 de marzo de 2017. Las promesas se habían cumplido y los usuarios e inversores no podían estar más contentos. Llegó su salida al mercado y el regreso de Link. El héroe de Hyrule volvía más fuerte que nunca para salvar un lanzamiento un tanto pelado. One to Switch, Bomberman Art y Sniper Clips fueron los juegos más fuertes que llegaron en marzo a la consola. The Legend of Zelda Breath of the Wild se ha colocado como uno de los mejores juegos de la historia y puso a Nintendo Switch como la plataforma indicada para jugarlo. Un mes después se estrenó Mario en la consola con Mario Kart 8 Deluxe, la primera gran remasterización de un juego de Wii U que Nintendo llevó a la consola. Todo un acierto si echamos un vistazo a las ventas actuales del título, a punto de superar la versión original. Switch siguió vendiendo de forma constante con escasez de distribución que se hacía patente, especialmente en Japón, donde incluso había rifas para poder comprar la consola. Mayo fue el mes más escaso en cuanto a lanzamientos, aunque llegó un imprescindible Minecraft a la consola, versión que incluía el pack de sonidos y texturas de Super Mario. Como nota que os dejamos, Minecraft fue el primer juego online con crossplay entre plataformas, y Microsoft y Mojang hicieron un trabajo fantástico con esta versión, que se sigue actualizando y mejorando con el paso del tiempo. Capcom también nos dejó su exclusivo Ultra Street Fighter 2, que apuntaba maneras y se quedó a medio gas, pero ofreció al poco del lanzamiento una experiencia de lucha clásica que seguro a muchos les llenó de nostalgia. Los ojos del mundo del videojuego se pusieron sobre Nintendo Switch durante el E3 de junio, donde Mario se llevó todos los focos con la reinvención de su marca que supuso Super Mario Odyssey, pudiendo capturar enemigos y objetos y haciendo los mundos de Mario más grandes que nunca. También fue el momento de enseñar nuevos proyectos, como Yoshi o Kirby. Promesas como Pokémon o Metroid Prime 4, del que todavía no sabemos nada dicho sea de paso. O más remasterizaciones como Pokken Tournament DX, deseoso de tener una segunda vida en Switch. Aunque en cuanto a lanzamientos, junio fue el mes elegido para estrenar ARMS, la nueva propiedad intelectual de Nintendo que ofrece un sistema de control por movimiento increíblemente inmersivo, aunque tan agotador como el boxeo. A pesar de no ser un éxito arrollador en ventas, el juego ha superado el millón de unidades vendidas, y nos ha dejado personajes que adoramos como Spring-Man o Twinted. Además, The Legend of Zelda Breath of the Wild recibió su primer DLC con un modo experto que cambia ligeramente el juego, así como nuevas y desafiantes pruebas. Llegó julio y la tinta de Splatoon 2 llenó el mundo de Switch de color. Un juego infravalorado de Wii U que consigue una pronta secuela en Switch, y pulle cada apartado que menos convencía de su predecesor. La consola ya se trataba de un éxito de ventas a todas voces, pero el lanzamiento de Splatoon 2 en Japón superó todas las expectativas. A día de hoy, es el primer juego en ocho años que ha vendido más de 2 millones de unidades en el país y sigue colocando semanalmente alrededor de 20.000 juegos físicos. Pero no solo en Japón, Splatoon 2 también fue el juego más vendido durante julio en Estados Unidos, incluso en el ámbito multiplataforma. Parece que los nintenderos estaban hambrientos de calamares, parada en medio de verano para recibir a Mario y su nueva aventura junto a los Rabbids, con Ubisoft manejando los hilos y desarrollando en primicia con el fontanero de Nintendo. Si esperaban que fuera un fracaso, nada más lejos de la realidad. Esta loca unión resultó de uno de los mejores juegos de estrategia de los últimos años, y rellenó un hueco importantísimo en el catálogo de Switch. También llegó a la consola Sonic Mania, un multiplataforma que no presumía de su apartado gráfico puntero, pero sí de una jugabilidad muy bien tratada y derrochando amor por los cuatro costados. En Switch, los jugadores pueden jugar en exclusiva en formato portátil. Los Pokémon invadieron Switch en septiembre con el lanzamiento de Pokémon Tournament DX. Un título que no termina de convencer al público, pero un juego de lucha de lo más original en el catálogo de la consola. El Nintendo Direct, que tuvo lugar el día 14, nos dejó nuevos gameplays de Xenoblade Chronicles 2, el anuncio de WWE para Switch y la creación de amiibos de los elegidos de Zelda Breath of the Wild. Además de esto, conocimos por fin la fecha de lanzamiento de Skyrim, el desarrollo de Doom y Wolfenstein, y la llegada de dos de los mejores indies de los últimos años, SteamWorld Dig 2 y Golf Story. En octubre todos nos volvimos super estrellas con el lanzamiento de Super Mario Odyssey. La primera aventura 3D de Mario en solitario desde Super Mario Galaxy 2 y un regreso a las raíces de Super Mario 64, y se ha convertido en el título más vendido hasta la fecha para Nintendo Switch. Pero no solo eso, el super éxito indie Stardew Valley también aterrizó en Nintendo Switch con su versión más versátil. La consola se situó como la plataforma más vendida del mes en Estados Unidos. Noviembre fue el mes de los apoyos externos. Bethesda regaló a Switch dos geniales ports de Skyrim y Doom. Rockstar lanzó su revisión de LA y Noire. Y Rocket League hizo su aparición con una versión que podría haber estado notablemente más optimizada, pero que ha ido mejorando con el tiempo. Por su parte, Nintendo y Team Ninja también pusieron su granito de arena con el lanzamiento de Fire Emblem Warriors. Un juego compartido con New Nintendo 3DS, pero siendo la versión principal claramente la de la híbrida. Cerramos un año de ensueño con Xenoblade Chronicles 2, un juego que llegó a la consola antes de lo previsto, posiblemente incluso para el propio equipo de desarrollo. Técnicamente le faltan un par de vueltas, pero su historia y su jugabilidad lo hicieron posicionarse como uno de los mejores juegos del año para Nintendo Switch. Y trajo consigo la primera gran aventura de rol, exclusiva para la consola. Link vio ampliada por última vez su aventura con la balada de los elegidos. Y los Game Awards nos dejaron el anuncio del retorno de la diosa bruja de Platinum, Bayonetta y su tercera entrega, con remasterizaciones de la primera y la segunda en Switch. Feliz 2018 y Nintendo nos lo desea con el anuncio de una nueva forma de jugar, Nintendo Labo. Mientras otras compañías proponen caros aparatos de realidad virtual o sistemas de control por movimiento, Nintendo se jacta de su ingenio con manualidades de cartón, mezcladas con Nintendo Switch para crear experiencias únicas y exclusivas para su consola. Claramente orientado a un público más infantil, las acciones de Nintendo están en máximos históricos, viendo que la compañía está consiguiendo dominar tanto al público habitual, con juegos como Dark Souls o Hyrule Warriors Legends, como al público ocasional con Mario y Nintendo Labo. Enero también nos dejó uno de los mejores indies que ha recibido la consola, Celeste, además de versiones de grandes juegos como Fury o Super Meat Boy. La bruja más sexy de los videojuegos aterriza en Switch, llevando a una plataforma portátil dos de los mejores juegos hack and slash de la historia. Haciendo hueco para Bayonetta 3, la primera y la segunda entrega reciben su versión más especial hasta el momento. También vuelve Payday 2 y sus atracos a mano armada. Aunque este port no haya incluido ninguna novedad exclusiva en la consola, este tipo de juegos online siguen resultando increíbles en formato portátil. Y este Nintenderos ha sido el primer año de Nintendo Switch en el mercado. Hemos tenido de todo, decepciones como algunas versiones poco optimizadas en la consola y retrasos inesperados, o juegos como Zelda Breath of the Wild, Splatoon 2 o ARMS que han superado nuestras expectativas, pero podemos determinar sin miedo a equivocarnos que el balance es increíblemente positivo. Muchas felicidades Nintendo Switch y que cumplas muchos más.